Vamos avanzando compadre en esta canción Presentando de las temitas sabrosas en esta, en esta, en esta bonita canción Se llama Los Niños de la Calle, lo presentamos de la siguiente manera Un tema de mi compadre Darby Perea, tuvimos el gusto de trabajarlo y presentarlo Después de la compadre, lo trabajamos de la siguiente manera Dame el ritmo de tambor Vamos a bailarlo damas y caballeros, tu me conoces Hermandad su idea La casa de mi Se llama Los Niños de la Calle Y este es un éxito más ¡Ripo! ¡Jeje! ¡Uyé! Ay, soy tan tres y yo, por la madrugada me muero de frío Ay, soy fuerte y feliz y quiero vivir y hay alguien que muere ¡Cobre niño! ¡Sí, don't be! De la Calle ¡Ajá! De la Calle ¿Cómo dice que dice? Si yo me muero de sed y yo, me muero de sed, de frío también, ¿quién será de ello? No van por necesidad, también por un par y lo discriminan ¡Cobre niño! ¡Cobre niño! De la Calle De la Calle Y así presentamos el tema Los Niños Los Niños de la Calle De la Calle Le damos tambor ¡Cobres! ¡Voten los niños de la Calle! ¡Vamos a bailar los ricos! En Pedraza Para perros de la cumbia ¡Señores! ¡Ricos! ¡Ricos! Y este es un éxito César Juárez ¡Sonido! ¡Vámonos a bailar! Y en Puebla Tlaxcala El Estado de México Y en la Unión Americana ¡Señores! ¡Vamos a bailar los ricos! ¡Vámonos bailando sabroso! ¡Uña! Los de gobierno también Se hacen que no ven No tienen conciencia No tienen conciencia ¡Ay! Soy fuerte y feliz Y quiero vivir Y hay alguien que mueren Pobre niño De la Calle De la Calle ¿Dónde dice compadre? Pobre niño ¿De dónde? De la Calle De la Calle ¡Ricos! ¡Ricos! Y estos son los temas Que se bailan En Puebla Tlaxcala Un éxito 100% solidero ¡Uh! Y este es un éxito más ¡Vámonos bailando! ¡Ricos! ¡Oh! Le damos otro cachito compadre Como dice que dice ¡Ay! 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 Son Andres y yo Por la madrugá Me muero de frío ¡Ay! Soy fuerte y feliz Y quiero vivir Y hay alguien que mueren Pobre niño De la Calle De la Calle Pobre niño De la Calle De la Calle ¡Ricos! ¡Ricos! Se llama Los Dinos de la Calle ¡Sabroso! Vamos a bailar con esta noche ¡Ricos! ¡Eh! Y así lo bailamos Sabrosos señores ¡Se va el tema! ¡Se va! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Quedó señores! Los Dinos de la Calle Un éxito sabroso Puebla Tlaxcala Allá en Cholula Suena rico Ese bonito tema ¡Cómo no! ¡Cómo no! Con ustedes Continuamos Mis chiquis De aquel ladito Mandamos saludos Antes que todo Producción es Scorpion En esa noche No está mal ¡Vámonos rápido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!